Muy buenas a todos, bienvenidos a su canal Zabalsa Bikers El día de hoy estaremos mostrando el procedimiento de reemplazo de aceite de motor de una motocicleta itálica DT 125 Sport Así es que, comencemos Muy bien, el procedimiento comenzará arrancando el motor durante 5 minutos para que éste agarre calor Muy bien, una vez transcurridos los 5 minutos procederemos a apagar la motocicleta y esperaremos otros 5 minutos para el aceite que haya subido que esté en la parte de arriba de la moto baje nuevamente al cárter del motor Utilizando un dado 24 milímetros o 15-16 Yo decidí aflojar este tapón para revisar lo que vendría siendo una malla una malla filtro o sedazo para revisar que no tenga partículas extrañas Ahí cayó el resorte La malla sedazo es esa que se ve ahí al fondo Vamos a sacarla Tiene ahí algunos residuos La vamos a limpiar y la volvamos a poner Una vez que hayamos lavado todo para montar Esto es así Seguido de su tapón y de su o-ring Revisar que el o-ring esté en buen estado para que no haya pérdida de aceite Para realizar la medición del nivel de aceite Esta motocicleta tiene dos formas La mirilla, que es esta que está aquí O la bayoneta Nosotros nos vamos a guiar por la bayoneta Para hacer una medición correcta Simplemente hay que ingresar La bayoneta Y ojo No tenemos que roscarla Esta simplemente se deja ahí Y la retiramos Y una vez que la hayamos retirado Vamos a comprobar Que la medición sea Sea correcta Aquí voy a tratar de que me enfoque Y quiero enfocar Ay, no tengo como picarle Estoy como con una mano nada más Voy a dejar la bayoneta aquí Al suelo Para poder enfocarla Muy bien Aquí podemos comprobar Que la medición está Perfectamente bien El nivel de esta motocicleta Está exactamente Donde debería de ir Ahora Nada más Voy a tener que limpiarla Porque la dejé tantito en el suelo Y la volveré a poner Y con eso finalizaría el proceso También hay que revisar Que esta goma Es un o-ring Que ese o-ring esté en buen estado De no estarlo Pues tenderá a humedecer aquí De aceite En esta parte Y pues no queremos eso Ah, pero Ese sería el procedimiento Para medir El nivel de aceite Ah, y Obviamente Poner la motocicleta Sobre el caballete Y que esta se encuentre Totalmente Vertical No, no esté inclinada Ni hacia allá Ni hacia acá Que esté Sobre el caballete Y que estés en un área plana